Vale, no me seas cagado. Solo te digo que el Sergi no está comprando nada. Sergi está FK como siempre. Hostia puta tío, siempre igual. Siempre que juega le pasa algo. Ahora, ahora, ahora. Estamos con Saxo Warrior también, pero está en el Skype y no se le escucha. A ver, di algo ahora que no hay ruido. A ver, ahora se le escucha o no? Se le escucha de fondo. Se le escucha algo. Te pillé, perra. Le he dado, no? Si. Oh, que buena. Pero me ha costado un huevo, eh. Hostia puta, vaya. Con tanta luz me va a ir a dos FPS. Mucho brillo por la pantalla. No, claro. Luces para arriba, luces para abajo, ya verás. Encima grabando, va a ir super mal. Vamos, primer minion para el nene. Que buena. Oh, dios que combo. Dios. O sea, se acumulan los escudos? No tengo ni idea. Creo que sí, eh. Mola. Madre mía. Lo que se ha esquivado es esa. No se lo cree ni ella. Han pasado 15 rayos por su lado. Ahora sí me tendría que oír un poco mojito. Si, se le escucha algo mejor. Uy. Madre. thime. Toma perra. ¡Qué? Mira, mira, es que la pagamos, tío. Como mola. ню. Si que se acumulan los escudos, eh. Lo he tirado de putra madre, eh. Compañero. Ah, mierda. Gel meii. Dale, 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 nuestra es nuestra Oh, que pena No tengo habilidades, tío Ah, no, no se acumulan, sabe que sí Cuidado, cuidado Ruye, corre No te crees, no sabes ni tú cómo te has salvado Bueno, tirando escudos, tirando barreras Bien, bien, bien ¿Quién se lo ha llevado? No tengo ni idea Ah, el Giri se lo ha llevado Mierda, se ha quitado la cura No, mierda, corto Lo he tirado a los curos, puta Me han hecho un pequeño bukake Vale, pues nada, poción de vida, ahí de maná y para adentro Hay una que está a un toque, eh Sí Una R, R, Lux R Estamos en el 4 Oh, que buena, matadla, matadla Esa, esa, ahí, dale, dale, que miedo Toma, ahí voy yo Y esa también Ah, no, esa no Un pulito por aquí, para el señor matador Oh, Dios Bueno, no sé quién la ha matado, pero quién la ha matado Lo siento, Saxo No he llegado Está bien, está bien Por si acaso Sí, no, ahí Un tope de tácticos aquí Somos unos estrategas Ya, ya ves Madre mía Madre mía, venga Compañeros Me tiro el escudo y entro Madre mía Lo que he durado Ay, no he muerto, no sé cómo Pero no he muerto, voy a por la vida Vamos, vamos, Saxo Es tuyo, es tuyo Ah, qué pena Cuadra, cuadra Cuando tengamos R esto va a cambiar, pero mucho, eh Pero es que tienen nivel 6 todos, tío Cuando tengamos la R esto va a cambiar, tranquilo Yo tengo la R Me queda poquísimo Tengo R Guarrisima gata Tengo R, tengo R Ay, mierda Ay, mierda Que pues la emboscas, ¿no? Ya es Inducción de enfriamiento a muerte, eh, comprad Ya, ya Pero te detrás la R casi que da nada ¡No! Me ha gastado la R Bueno, bueno Ah, no me ha dado tiempo, digo, la tigra al menos Claro, es que empiezan a hacer así, tío Espera, que se hace un cuadra, eh Que se hace un cuadra la tía ¿Cuál es? Esa hay unyampeta, me parece Cuadra tío Cuadra.. ¿Cúadra, te hallucinpeta? ¿Pero matarla? ¿Que es un 3? ¿Es un 4? Hala, toma por culo No sé cómo me da 2 Hay que lanzar las ultis a la vez Si, si pegamos las ultis a la vez, bien tiradas todos, ganamos Es que en verdad la vida les desaparece a ellas, eh Hay vida por aquí, gente Cuidado, cuidado No sé si, Sergi está ahí haciendo el tonto Va, he muerto Vamos a arrepentir, es que he caoteado en la R Uh, bien Caoteado en la R y nos revientan Es el problema Vamos a hacer un enfriamiento por aquí ya Empezamos, bien, bien Y... Está activando un poco de defensa Guau, está aquella Uy, qué es Todo el mundo ahí tira el plato, eh Ha quedado nada, tío Si, tío Todo el mundo haciendo tiro al muñeco A ver si alguien le da Si, si 20 segundos, yo que sé, tío Venga, venga, eso lo pillamos Es escudo, es escudo A mí no sé quién lo ha tirado, pero... Se acaba de salgar Yo tiro a barrera también, digo Venga, salgo pa... Eso es el... Me ha reventado, tío Me ha reventado Ya está, hombre, ya está Ha muerto un enemigo El ley creo que nos las pelamos, eh, creo Creo Repito, creo ¡Pam! Bien ¡Pam! Bien Vamos, vamos, Sergi Es malísimo, Sergi Ok Puto Sergi Uff Yo... Yo apostaba de que no la mataba, eh Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Vamos, tenemos que empezar a pushear, eh Aquí Venga, dos de cinco, que va una catarina, tío Bueno, mira, dos de cinco, que una catarina, tío Hay que ir tirándola yo creo, ahí ya saco. Tengo que ir pokeando, ahora no porque te cede bastante alto, tienes un minuto. No, joder he cogido ángulo, me cago en la puta. Están jodidas ahora eh. Hay que aguantarlos ahí tirando últimas tío, como un loco y que no salgan. Si hacemos todo el combo en verdad las jodemos, que las paramos un montón de rato. En cuanto uno le de, es que está muerta. A los dos. Si, cuando salten tenemos que que alguien le pegue, que alguien te cale con el stun. No tengo la ulti, no la tengo. ¿Dónde estoy? ¡Muere perra! No, no la mato, tío, ni de coña Vida, vida, por favor Otra puntada épica Buena Vale, vale, vale Juntados, juntados, juntados Un momento Vale, ok Vale, ok Cuidado, eh, no ves el tonto Go, 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 go Dios, que me ha tirado la Q Toma, gilipollas No sé ni yo cómo le he dado, eh Tendría que me mataran ahora Pero que me mate el que vaya peor O sea, este Mátame, mátame Pero voy a la torre, tío Tío, no, pero igual si no llego Antes de que ya me vaya a matar a alguien Joder Tío, no me matan, tío Seis de vida, seis de vida Ah, mierda Mierda, me han llamado del Skype y me salió Ah, qué cabrón Puto Ferran No, 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 otro colega Ah No, voy a morir Oh, me ha dado tiempo, menos mal Olé, olé No sé ni yo cómo estamos haciendo Eh, vida, vida Porfa Corre Corre, vamos a buscarla Ya, ya Vale No sé ni yo cómo estamos aguantando esto, eh Cuidado, hay uno ahí Hombre, mira, pero es que ¿Has visto el daño de cómo lo reventamos? ¿Qué? Lo pillamos Lo pillamos Seguid, seguid Sin miedo No, sí, sí Tírala, tírala, tírala Ya está, ya está Tenemos que morir tarde o temprano A lo mejor lo tiramos Y ahora vamos a comprar A ver esto, para No me hagan tanto daño Y me hago el correte ya Ah, tío Aguantad, aguantad Aguantad, aguantad Aguantad como pedáis Cuidado, Sacho, cuidado Cuidado, cuidado Reventadla Vale Vale, vale, vale Estáis comprando todos el Kali, ¿no? Supongo Uno, dos Tres Tengo la R, tengo la R a tope ahí Sí, señor Sí, señor Bueno Me la he matado He muerto ya, ¿eh? No, nunca Oh Dios Nunca voy a morir Sí, tío Con 3000 de pasta Me hacía falta también Ya está, ya Ya dicen que lo ganan Vamos Uy Hostia, cuidado con ese Me gata, me gata, me gata No se lo piensa dos veces Este ¿Cómo va, Sergi? 7-7 Madre mía Mejor que yo, cabrón Ah, no Va un poquito peor Yo voy 8-6 Vamos Joder, macho Qué mal me va el puto ordenador Dios Eso no estoy yo, ¿sabes? Cuádruple, tío Ruge, no mueras No me da tiempo No te metas Madre mía Que va, tío Saca un 13 Y con la ulti ready Para tirarla El Kunix que se va a morir ¿Cuánto AP tenéis? AP, 295 Tengo poquito aún 266 Ahora con el gorrete El guarrete ¿Había alguien tocado ahí? Cuidado, cuidado Olé Yo no sé qué acaba de pasar Ha pasado algo Algo ha pasado No Joder, no me ha tiempo A tirarme el escudo No me ha tiempo A tirarme el escudo, tío Qué rabia Toma No sé quién ha hecho eso Pero muy bien Tío, tío Cuidado, cuidado Hola, qué perra Lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien ahí, eh Estamos bajando Racer nivel, eh Vamos muy bien Y estamos bajando el nivel No puede ser esto Una R Una R Demoledora ¿Quién ha salido? Uy, me ha asesinado A él no le pido nada A él me resacerque no muera Ya tengo suficiente Bueno, ha aguantado la torre Por lo menos Sí, sí Yo tiro a la R ahora ya A ver, ¿me llega? No, no me llega ¿Lo mato o no lo mato? Para... Lo de transportarse O el Zonya Voy a esperarme Lo que sea Sí, también Me encanta que los planes salgan bien ¡Oh! ¡Oh! Escudo, escudo Y ahí hay tres, eh Hay una en el triple ¡Mamela, ni uno! ¡Ni uno, tío! 37 de CD, va Venga Ahora vez, va Ahora vez tenemos que pushar esta línea, eh Vaya, ya tengo el 3 He sido el último en llegar Madre mía De CD tengo yo 37 también ahora Yo tengo 30 Ole, ole Es que hay llave de la pena Ahí tirando R's al aire, eh Con el poco CD que tiene Cuidado, cuidado Cuidado con el SAV va por ahí La corrija esta es la que me dio mucho ¿No? 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 Buen Y lo que hace es suicidar ¡Qué bien! ¡Qué bien, Sergio! ¿Qué lo ha hecho? ¡Uno, Ulta! Pero, sí, tío Madre mía, ¿está jugando el de verdad? No parece Para nada, eh ¿La has dado? ¿La has dado? ¿La has dado? Que está... Hay uno aquí ¡Oh, qué buena! Madre mía ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Me encanta que los planes están cambiando! Vamos, rápido, rápido ¡Fast! 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 ¡Reventadla! ¡Reventadla! Te habéis hecho dos veces antes de entrar otra vez Y no, otra viene Otra, cuidado ¡Qué bien! Lo estamos haciendo ahora, chicos Parecemos buenos y todo Cuidado con la... La gata Atrás, 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 atrás ¡Troje! ¡Vida, vida! Vale Aquí, aquí, aquí Qué buena ulti Se acercan ¡Uy! Y para adelante ¿Qué coño? ¿Por qué me ven? Ah, no Están viendo a Sergi Voy a tirar a R Bueno, solo 6x lo quedo yo Tira lo que sea, tío No sé, no sé qué voy a hacer ¿Morir? Nada más seguro Estoy pillando Está bien, está bien Nada Tengo R ahora Vale Vamos, vamos ¡Go, go, go, go! ¡Están cagas ahora! ¡Bien! Dios, esa R ha ido súper bien La ha dado alguien por detrás No sé quién la ha enterado Pero la ha tirado muy bien Mira, mira, mira Ya está rabiando ¿Por ese? ¿Por ese? Vamos, vamos ¡Vamos, matalors! Quédate Hostia, qué buena esa ¡No! ¡No! ¡Sí! Nada tan bien, tío ¡Qué mal va el puto frenado! ¡Qué rabia! ¡Hoyle! ¡Hoyle! ¡Venga, venga! ¡Ya está, tío! ¡Oh! ¡Dos segundos y sale el mejor! ¡Hoyle! ¿El Kunix es el mejor? ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rollo! ¡Qué mal! ¡Hoyle! 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 ¡Qué frío! ¡No seas quejica! ¡Hay daño o algo! ¡Qué estoy mirando! ¡Poder, habilidad! ¡No miras! ¡Para! ¿Dónde estás? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y estamos todos vivos! ¡Multi ready! ¡Muy bien, Sergi, la mejor ulti que he visto tirada en tu vida! ¡Va, va, va! ¡Es un momento, es un momento, es un momento! ¡Llegamos, esta está hecho! ¿Y eso? Vale, una ya no tiene red Y otra ha muerto ¡Es un momento, es un momento, chicos! ¡Es un momento de ganar esta aquí! ¡No! 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 He muerto ¡Ah, sí, muerto! ¡Por Kunix! ¡Entendé! ¡No, Dios! ¡Waah! ¡No! ¡Dalex! Voy a morir 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 ¡Muero! ¡Muero! ¡Estoy muerto! ¡Te la cumple! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tratáis un montón en salir, cabrones! ¡Cabrón! ¡A saltado! ¡Dio, le daba! ¡Te lo marca como si fuera! ¡Pero por qué no vas, sabes! ¡Buenísima, tío! ¡Pues gilipa ya! ¡Venga! ¡Salimos todos otra vez! Tengo una R al aire, me parece. ¡Déjamela a mí, déjamela a mí, déjamela a mí! ¿Qué? Hay otra, eh, por atrás, tío. Nada, es igual. Las de atrás no me interesan. ¡No, tío! 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 ¡Vamos, va! Estamos concentrados y todos, tío. En un ARAM de... de 1 por 2 de estos. ¡Venga, va! ¡Tiramos, tiramos! ¡Oh, mierda! Cuidado Vale ¿Te pillé? Uy Buena R Estamos que ir tocando No se pueden curar Lo bueno Ya, ya, ya ¿Qué me cuesta eso? Está muerta Oh Pudo salto Mierda, mierda Madre mía Lo que nos han hecho Ya podéis aguantar Los dos como podáis ¡Hazlo explotar! ¡Hazlo explotar! No tío me lo creo ¡Hola tío! Va, va, aguantad Vale, venga, va ¿Por qué hazlas? ¿Por qué hazlas? Hostia, me ha gustado Que ya, tío Salgo un 10 Salgo un 10 Salimos todos en 10 Si ganamos esta team Podemos ganar Espérate, no Aunque puedas matarlo No nos mates, tío Que salgan ellos Y vale Ahora ya Pasando Ahora los echamos para atrás Sin matarlos Así Con esa vida No pueden hacer nada más Vamos, va No lo matéis No lo matéis No lo matéis Bueno, ese es el Giri Con esa vida No pueden defender nada Si es que ha matado a los Vale Venga Si, vale No pueden defenderlo Con esa vida Si se acercan Mueren Lo había gastado la barrera De puta madre Vale Seguimos, seguimos Guiar las vidas, tío Que no estoy llenando ellos Tío, como fallamos eso, tío Vale Toma Cógere para allá No Que me salvo Que me salvo Ope Toma Para allá No me pilla No me pilla Me pilla Me pilla Me pilla La vida Uy Hubiese muerto Yo que la ultiamos Pero ya Bueno, ya está Ya sabemos que la otra vida Esta es la peor Esta es mala Esta la podemos dar a por ella No pilla nada Aún Hay dos Dios Otra vez Me he salvado a 28 de vida Se comenta que tengo suerte No, Dios No, Dios No gastéis La cruz La cruz La cruz de la muerte Vida, vida, vida Por favor La vida es mía Cuidado, cuidado, cuidado Es que tuvo Ahora ulti No me la da nadie Joder Me la he tirado Uy, que mierda. Joder, no, tío. Tropecientas ultis y no nos damos a nadie, eh. Va, para 30 segundos si tienes el build down. Ahí sí, ese sí. Cuidada que salta. Este va a saltar, eh. Este es el bueno, eh. He parado. Tío, me ha salvado. Matadlo, matadlo. Ah, no me jodas, tío. Yo estoy muerto. Vale, bien, bien. Ven aquí a comprar. Ah. 30 segundos justos, tengo DR. Oh, que buena. Que buena. Hasta nada de vida algún XS de los cojones. Un hit, un hit, un hit básico. Hemos dos hit básicos. Oh, que buena matador. Destrucción enemigo. Destrucción enemigo. Destrucción enemigo. Son tuyos, son tuyos. Bien. Ese también, Kunix también es tuyo. No, tío. Ah, que pena. Si que no muere, eh. Vámonos, no quiere morir el cabrón. Que va. Tuyo. Tuyo. Vamos, va. Hostia, es que... Me está provocando una manera. Si, si. Al aire. Uy. Mira, mira, mira. Dios mío, tío. Madre mía. La vida, la vida, la vida. Vale. Perfecto. Muy bien. Roger, tú semi... Tú para adelante. Nexize creo que es bueno también, eh. Vaya, 16-11. Tú sabes. La 11-11 o no la 11-11. Si hay una ahí que está. Ok. ¿Se ve mal? Hay alguien por ahí mal, a ver. ¿Se ve mal? Hay alguien por ahí mal, a ver. ¿Se ve mal? ¿Se ve mal? ¿Se ve mal? Que buena. Hola, hola. ¿A cuánto se ha quedado, tío? ¿Hay alguien tocado por ahí? Muy tocado. Pero espérate, no... Intenta debilitar a estos, tío. Hostia, me ha gustado. Vale, ya está. Me parece bueno y todo, Sergi, es lo que digo. Tengo como 98 segundos sin morir. Y encima fallo, tío. Y perdemos. Buah, tío, fatal. Me da fatal, tío. Yo no sé. ¿Por qué coño me da tan mal últimamente? Tío, estás grabando con Skype también, pues verás. No, me va. Pero es que me va. Cuando hay mucho movimiento, a 10 FPS, eh. Uf, esto no está perdido, pero estamos cerca, eh. No, no, hombre. ¿Quién sale? En 15. El Ruye. En 12. ¿Yo? No. El Ruye sale en 20. No se ha jodido, eh. Haz una ulti y ya están. Vamos, perra, muere. Bueno, me han caído las torres. Macho, estás agregando la puta partida, eh. Sí, sí. Tú dices, no, que no me da tiempo. Listo. Qué poquito, tío. Qué poquito, tío. No, 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 no. No, no. No, no lo peguen. Es el momento. No, no. No es un momento. No. No, no lo peguen. No lo peguen. Dale, 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 matadla, matadla, matadla. Oh, cabrón. Tiramos el inhibidor, dale. Vamos, flipado. Sí, 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 que ganamos. Oh. ¿Dónde está la perra? Aquí. Vamos, va, 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 torres, torres, torres. Quita medio coño. Torre sin minions. Dos segundos y sale el mejor. Yo tanqueo, yo tanqueo. Oh, merda, nada, nada. No hay tanque que valga. Pongo el escudo, pongo. Nada, al derecho de vida, que me he ido. O sea, tomas por culo, mejor. Tío, hay que morir, ¿eh? Yo me voy a morir. Yo me voy a asociar. No, hay una, hay una. Ah, mierda, se ha matado. No, tío, no, 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 creo. Vale, vale. Bueno, bueno. Nos da tiempo, por lo menos. Sí, sí. Tienes que defender ahora. Ya está, ya está. Venga, vale. Ya va. Ya voy full yo. Todos con Sonya a tope, ¿eh? Todos con un gorro, todos Sonya. A ver, que más se iguala. Ya está. Yo me he quedado las botas de resistencia. Vamos a tirar a la torre, vamos a tirar la otra y ya estamos. Y ya está. Hay que matarlos. Matamos a tu espontas. Si, si matamos a todos, ganamos. Pero es que, claro, el truco es matarlos a todos. Claro. Saltan y nos revientan. Esto, esto, y es donde no sirve para nada. 704 de AP llevo. Llevo 520. Tengo que comprar. Quiero un poquito mil con la R, a ver. No me engancha o no me engancha loco. Bien, bien, bien. Un ángulo se tira esto. Oh, sí señor. Me cago en su puta madre lo que ha hecho. ¡Muere perra! Se lleva uno, dos, cinco. ¡No! 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 Vale, sí, hemos perdido. Se acabó. ¡Dios, qué mal! Qué fallo ahí. Va a salir con 20, eh. Está bien. Bueno, no está mal. Qué fallo. Bueno, señores, no está bien la partida. No ha estado mal. Yo me lo he pasado bien. Y ya. No da tiempo salir, tío. Pues nada. Venga.